El Más Cabrón Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal El Más Cabrón Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar Tonta, llorando no comienza a llamar Su rex ya no vale nada Sabe paradiso y solo quiere perrear Perrear, 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 perrear No sé cómo voy a cuando empiezo a tomar Tomar, 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 tomar Tomar, tomar, tomar Tomar, tomar, tomar Toma, 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 toma Toma, ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar a tuza Dizque pa' matar a tuza Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ahora soy una chica mala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pero si le ponen la canción Le da una depresión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!